De verdad, léeme lo que has escrito. Muy bien, muy bien. El verso que me da problemas dice así... La luz del oeste brilla, de un ladr y surge el fulgor, y la esperanza resurge... La luz del oeste brilla, de un ladr y surge el fulgor, y la esperanza resurge para hacer un mundo mejor. Ah, sí. Pero la poesía no es para todo el mundo, ¿eh? Deberías enseñárselo a Arwen. Tiene el don de los suyos con las palabras y además tiene mucho que ver con ella. Se lo mostraré. Ah, muchas gracias. Pero dale mis saludos, por favor. Estoy seguro. Adiós. Farin, muchacho. Por mis barbas, me alegro mucho de verte. Cuando dejaste Erebor para montar guardia en la comarca, Gimble y yo temimos que no volveríamos a verte más. Me han contado que luchaste junto a los montaraces en la batalla contra los Nazgul en Sanfor, y mataste a un jefe orco en fornos. ¡Buen trabajo! El mérito no es todo mío. Tenía a Andriel, una elfa de Rivendell, y el montaraz Heradan a mi lado. Esto me recuerda a los viejos tiempos, cuando enanos, elfos y hombres lucharon juntos en la batalla de los cinco ejércitos. Tengo tu bendición para aliarme con los elfos. Hablaré sin ambajes. No me caen muy bien los elfos del bosque del rey Zandruin por encerrarme en sus mazmorras, pero no tengo nada contra la gente de Elrond. Eso te he oído decir muchas veces, pero los elfos lucharon junto a nosotros en las ocasiones importantes. Tienes razón, por supuesto. Soy un enano viejo y destaludo. Pero ya es hora de dejar a un lado a gravios y apagados a Zotian. Cuando enanos, hombres y elfos luchamos juntos en Erebor, vencimos a legiones de enemigos. El señor oscuro es un enemigo mucho más terrible. Luchar juntos contra Agandau puede ser algo más que una buena idea. Podría ser nuestra única esperanza de salvar al norte. No olvidemos a las águilas. Han sido de gran ayuda. Dices bien. La búsqueda de Zorin y la batalla de los cinco ejércitos habría sido un desastre sin la ayuda de las águilas. Tenéis suerte de haber conseguido la amistad de tan nobles criaturas. Vuestra vida puede depender de los amigos que elijáis. Sean de la especie que sean. Y además, estaría bien tener a Sauron distraído. Si conseguimos que se entretenga con sus planes para la conquista del norte, a la larga ayudaremos a Frodo. Yo también pienso lo mismo. Tienes que picar como una avispa. Pero tu picadura tiene que ser mortal. Ya es hora de que te ocupes de tus asuntos. Adiós y que tengas suerte. Bienvenido, enano de la montaña solitaria. Bienvenido, Inladris. ¿Necesitas algo para tus viajes? Tengo muchas cosas en mi almacén que pueden serte útiles. Bienvenido, Inladris. ¡Gimli, hijo de Gloin! Me alegro de verte. Pero, ¿qué te ha traído a Rivendell? ¿Qué ha pasado de bueno desde que dejé la montaña? Sí, me alegro de volverte a ver. Me han contado tus hazañas en Sharnford y Fornos. Todos cantan tus alabanzas. Después de tu partida para proteger la comarca, el pérfilo mensajero de Mordor regresó con más amenazas. El rey Dain decidió pedir consejo a Elrond y eligió a Gloin como portavoz. Cuando mi padre partió, me negué a quedarme en casa como me pasó con la misión de Thorin. Mientras tú estabas en la batalla de los cinco ejércitos, yo me quedé sin hacer nada. Pero esta vez no. Voy a ir con Frodo y la comunidad de los nueve, aunque uno de ellos sea un elfo silvestre. ¿Quién es ese elfo del bosque? Estamos muy lejos del bosque negro. Se llama Legolas, un príncipe de rubios cabellos, el hijo del rey Thranduil. Elrond le ha elegido para representar al pueblo de los elfos en la comunidad de Frodo. Su propósito en Rivendell era informar que habían dejado escapar a un prisionero. Una fuga más fácil que la que tuvo mi padre cuando le encerraron en sus mazmorras. Vamos, Gimli, es una vieja rencilla. Los elfos del bosque negro lucharon y murieron a nuestro lado en la batalla de los cinco ejércitos. Y Andriel ha salvado mi casa en más de una ocasión. Sí, es muy cierto. Por Frodo tengo que aguantar la compañía de Legolas y sacarle el mejor provecho posible. A lo mejor el muchacho no es tan insoportable. Y además, ya tenemos bastantes preocupaciones con ese Agandaur rondando por el norte. Sé poco de los hobbits. ¿Crees que ese Frodo podrá con una carga tan pesada? Sé que es el heredero por adopción de Bilbo. Y el Rondigandar le tienen en gran estima. Ya ha llegado lejos con el anillo y ha sobrevivido a los cuchillos de los Nabdul. Para mí es más que suficiente. Está por aquí si deseas hablar con él. Tienes la suerte de representar con honor a los enanos en esta misión. ¿Cuándo partes hacia el sur? No nos iremos hasta que no regresen los exploradores de Elroy. Han partido en todas direcciones en busca de los Nabdul, por si alguno sobrevivió a la crecida del río. Pero también están atentos por si surgen otros peligros. Me presenté voluntario para esta misión. Mis amigos y yo vamos a explorar las landas de Éten para averiguar lo que hagan. El Rondigandar está tramando. Bien, bien. No me gusta lo que dicen de él. Me recuerda demasiado a los jinetes negros que llegaron a nuestras puertas en busca de noticias de Bilbo. Bien, no tardes. Cuanto antes vuelvan los exploradores, antes podrá partir mi compañía. El camino a Mordor es largo. Pero cumpliré mi promesa. Aunque todos los orcos quieran impedírmelo. Sería mejor tener que preocuparse solo por el sur y no por el norte también. Matamos a un jefe orco y expulsamos a Agandaur de su fortaleza. ¿Qué te preocupa en el norte? Antes de partirnos dijeron que Mordor estaba agitando a los orientales. Pero aunque estén lo bastante locos como para atacar al rey Grande Valle, encontrarán luchando a su lado al rey Daim de Éremont. A medida que avanzábamos hacia aquí, oímos rumores de nuevas reuniones de orcos, trasgos y cosas peores. Y aunque los miedosos cuentan a cada enemigo como dos, algo de verdad debe haber en todo ello. Vosotros los encontrasteis en fornos. Cuando Sauron ataque, más de una tierra sentirá su ira. Temo por la comarca y por Rivendell, pero mi corazón estará más tranquilo si sé que vosotros los vigiláis. Si Farin de la montaña solitaria defiende el norte, entonces ningún enemigo triunfará. Ja, ja, ja. Casi nada. Pero mis amigos y yo haremos todo lo que podamos. Si tú representas el honor de los enanos en tu misión, yo haré lo mismo aquí. Te doy mi palabra.